señoras y señores bienvenidos a un nuevo capítulo de super típico el podcast hoy con un tema muy especial y con un invitado muy muy especial también que fíjate que no me lo imaginaba o sea desde esos invitados que de repente por azares del destino cosas de la vida se da la oportunidad y hoy pues tengo a un artista muy especial una persona que se dedica a la música que ha estado inmiscuido en unos proyectos muy muy interesantes y que tiene esa peculiar imagen que tal vez pueda reconocer muy sencillo con ustedes y agradecer la visita a Mr. Plucky gracias gracias Aaron y muchas gracias por el espacio y por la invitación la verdad que se siente bonito pues que a uno le abran las puertas así para pues para escucharlo y para saber de qué de qué va su proyecto y de qué va la visión sobre lo que hace y eso muchas gracias no hombre agradecidos contigo de que nos acompañes y pues bienvenidos a nuestro barrio que esta parte ya lo sabe la raza que lo escucha todos los días y ojalá y lo escuchen todos los días a súper típico el podcast pues saben que este barrio es de la raza y de venir echarse una plática banquetera y hoy tenemos un tema que quería platicar contigo porque como lo digo en todos los podcasts no había mejor persona para platicarlo que contigo es no me sé rajar porque siento este o pude ver o he estado cerca de tu trabajo y he visto que eres una persona muy persistente que ha estado ahí al pie del cañón buscando la manera echando la gota sobre la piedra para poder este lograr lo que has logrado y hacer lo que estás haciendo no y por eso me gustaría platicar ese tema contigo que bien que bien bueno primero quiero decir acerca de lo del barrio ajá que está muy bonito está muy bonito aquí el set hicieron muy buen trabajo la verdad que llegué y se respira un ambiente cool un ambiente bien y eso es importante porque pues se siente cómodo no y y bueno en cuanto a lo otro pues si estamos te comentaba hace un momento que a mí me parece un tema súper interesante el lo de no me sé rajar porque justo en la industria de la música es una constante no el tema de estar ahí persistiendo estar ahí siempre siempre picando piedra porque es una carrera muy compleja donde es como un montaña rusa suceden cosas muy cool luego unas que no están tan cool luego suceden cosas súper cool y así no obviamente al inicio son más las cosas que no están cool que las más complicado no sí claro porque cuando inicias en el tema de la música inicias con toda esta motivación estas ganas de ok si yo quiero quiero ser quiero ser músico o me veo en o me proyecto en tal evento y te proyectas tú cosas que tienen más que ver con el glamour que con el trabajo real que implica hacer que hacer música y mantenerte después de un tiempo te das cuenta de que pues ser ser músico es más trabajo y menos glamour de lo que parece de lo que parece lo que le tira más la raza es la feria o sea como que ven la parte de la música como el dinero o lo que están lo que es producto del trabajo pero no ven realmente lo que está detrás que realmente es un trabajo yo pienso que nada más cerrado si tú si tú eres alguien que se acerca a la música o que o que empieza a grabar cosas y tal y tu objetivo es tener dinero pues buena suerte con eso es buena suerte con eso porque realmente podemos ver que quien quienes real 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 ganan dinero así exageradamente son muy pocos comparados con toda la gente que que está dentro del espectro de la música en el país y a nivel internacional claro o sea no es la estadística te diría que si estás en la búsqueda del dinero en la industria de la música estás probablemente en el lugar equivocado si como que buscan como que ese boletito dorado de como tipo grupo firme que de repente paz y o sea como que están en esa en esa búsqueda del de tener ese ese esa fortuna porque creo que es la palabra o sea buscar la fortuna más que la gratitud o o esa parte como de sentirte bien con lo que estás haciendo decir estoy imprimiendo algo en la gente buscan más la parte de la fortuna claro claro o sea por ejemplo ahí grupo firme grupo firme cuántos grupos firmes hay en el país o sea cuántos tú pondrías en el nivel de grupo firme de decir wow están haciendo súper un súper dinero están reventándola por todos lados y así o sea cuántos te puedo apostar que si llegamos a 10 estamos como que es demasiado dentro de lo que ellos hacen tanto a personas que llevan muchísimos años de carrera y no lo han logrado de esa manera es que en la industria de la música las cosas son como como es como una pirámide así parecida a la de a la demás lo de las necesidades y el pero en este caso en la punta de esa pirámide está la minoría que son los que realmente son súper masivos súper que están agarrando un montón de dinero y así pero todos son juan gabriel no y pero acá en la base hay un montón hay millones de personas dedicándose a la música y que algunas no generan nada de dinero algunas generan más o menos otras generan un poquito más pero no tanto como los de hasta hasta arriba que son la minoría soy claro y esa misma esa misma digamos pirámide esa misma ese mismo esquema es exactamente igual en la cultura del hip hop en particular del rap es exactamente igual si definitivamente creo que este por más que que quieran hacerse o buscar la manera de de igualarse a ese tipo de grupos que están en ese nivel pues más que nada frustra pues porque creo que si te se enfocan en el trabajo o y pasa en cualquier tema o sea si te pones a pensar todos los días en hay este empresario está ganando muchísimo o o o vergara o o haz carga o sea te vas a caer en el pienso de cuando vas a hacer ese dinero en vez mejor ponte a trabajar disfruta tu trabajo haz lo que haces y se ven los resultados si o sea puede llegar la frustración no sobre todo porque no sabemos no sabemos el camino que esos súper magnates o súper exitosos siguieron muchas veces creemos que sólo es producto del trabajo cuando la o sea la historia nos dice que que realmente la mayoría de millonarios son millonarios porque porque o bien vienen de una familia ya millonaria o porque tuvieron cierto acceso a través de ciertos casos de corrupción y demás a poder amasar esa esa fortuna millonaria o simplemente una fortuna realmente una suerte de que pudo lograr un negocio de alguna manera y crecer no o sea pero es es muy pequeña la probabilidad la probabilidad de que alguien salga de la nada totalmente y que se haga algo así si hay casos y haber casos muy sonados pero pero realmente estadísticamente en el mundo no funciona así no funciona a mí no funciona así o sea normalmente las riquezas vienen dadas ya de algo previo de algo previo no eres hijo de nieto de compadre de así y en la música también sucede también sucede eso pero también pues hay ciertos casos de éxito donde realmente vienes de la nada y construyes cosas chidas pero como te digo si estamos hablando de la masividad de la masificación en este caso en el rap que ahora está tan de moda y así o sea en el país hay un montón de gente haciendo rap y yo me atrevería a decir que la cúpula del rap así está repartida en unos 10 15 exponentes y se acabó que son prácticamente nada en 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 comparación del del mundo de personas que lo están haciendo no con con la cantidad de personas entonces nomás échale pluma somos alrededor de 120 millones de habitantes en el país sí o sea no 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 discrepa mucho o sea claro claro imagino que también la presentación o la representación de de cada persona de qué es lo que le gusta de su estilo es complicado también primero este hacerlo que la gente lo conozca ponle que gustarles ok puede que si les guste pero primero llegar a la gente creo que es lo más complicado y siento que es uno de los puntos que primero bueno volviendo a lo de a lo de la parte de la fortuna cuando ya se empieza a estresar la persona es cuando dice ya me ya le voy a parar y es al tema que estamos ahora o sea no me no me quería rajar pero me estoy rajando porque no veo resultados que yo en mi mente me estaba imaginando que realmente no eran pues lo que realmente deberías lo ve que es la realidad de las cosas pues totalmente la mortandad de proyectos que hay es elevadísima la mortandad de proyectos musicales en cualquier género es elevadísima de gente que se motiva y sí 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 y luego ya se da cuenta de que sabes es mucho trabajo y poca retribución poca recuperación y demás es una carrera a largo plazo y de aguante lo dicen lo dicen todas las personas que tienen una carrera larga que han llegado y que han ido como que escalón por escalón lo dicen que es una carrera de aguante y es una carrera de de pues no rajarse de estar ahí de estar ahí de picar piedra de 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 hacer contactos de seguir produciendo produciendo música de seguir haciendo cosas porque porque pues es la es la única vía no a través de una de las únicas que existen para quienes no tienen que no son hijos de nietos de etcétera no si hasta los mismos algunos artistas que si lo han logrado o sea ir de golpe y o sea sin darse cuenta llegar a la fama y sin meterle tanta fuerza lo decía celia cruz celia cruz cuando estaba en cuba a mí me llamó la zona no matancera de repente ya estaba en radio de repente estaba en méxico y en méxico ya estaba en eeuu triunfando pero ella decía pero para mí y al escuchar al las demás historias de mis compañeros músicos me da cuenta que era sumamente fácil lo que había yo vivido a comparación del sacrificio del tiempo del sudor que había tenido cualquiera de los demás artistas que estaban a su lado claro claro y más siendo de cuba no en el sí o sea sin duda esos casos suceden pero como decías tú son la minoría de la minoría de la minoría normalmente es mucha mortandad de proyectos musicales y otros que van ahí van ahí van ahí o sea normalmente hay un dicho por ahí que toma alrededor de 10 años hacerte famoso de la noche a la mañana caray está bueno o sea por ahí se se dicen en el argot musical que toma alrededor de 10 años hacerte famoso de la noche a la mañana sí cuando cuando alguien llega y que y que de pronto revienta así sin sin tener conexiones o tener influencias detrás que lo que lo apoyan por lo regular tiene una historia si una historia de 10 años o así picando piedra aquí allá si tú revisas la la historia de de quienes andan ahorita triunfando santa fe clan alemán todos ellos tienen muchísimos años previos a ser quienes o sea quienes son ahorita no sí claro porque han estado trabajando 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 que o sea eso a ese punto es importante porque o sea mucha gente piensa o estos estos cantantes o compañeros de ustedes que están allí en el bar que están ahí en el restaurante que están ahí este tomando clases de canto o sea que están ahí buscando buscándole buscándole realmente eso es cuenta como una carrera cuenta como el inicio porque estás trabajando en un proyecto a futuro pues porque le estás metiendo tiempo aunque digas tú hay no tiene nada que ver con grabar que ya estaba en estudio y aquí cuando está claro que cuenta porque al fin de cuentas estás ahí motivándote al proyecto que estás haciendo sí sí sin duda es que la música te exige un montón de cosas que y más ahora estar en un proyecto musical actualmente te exige muchísimas habilidades que tienen que ver no sólo con la música con la música con el marketing con contabilidad con contabilidad con o sea con un montón de cosas que tienes que saber porque de pronto toca ser todólogo y entrarle a todas las áreas y controlar todas las áreas para saber ok saber de derechos de autor saber de edición saber de producción musical saber obviamente cuestiones relacionadas con música equipos técnicos y demás hay que estar ahí saber de del proceso de booking sabe para que pues para que no no pasen cosas luego luego extrañas no como las que se se veían sobre todo más antes cuando las disqueras tenían mucho más peso y el lo independiente no no estaba tan presente se veían unas cosas de que los músicos no tenían ni idea de dónde estaban parados era como yo hago música y tal y todo lo legal administrativo y demás eso pues yo ni le entiendo y luego se veían unas cosas de estafas y fraudes y demás que pues eran de pensarse ahora afortunadamente hay muchas más herramientas y tenemos como que un poco más de educación un poco más de educación en cuanto a la carrera y las áreas de la carrera como músico sí también y la parte de la apertura de las redes sociales la nueva forma de proyectarse pues también motiva a que aprendas solo a hacerte un camino pues porque a diferencia de otro lado será es que me tiene que ver alguien me tiene que ver el que busca talento me tiene que ver el de la isquera me tiene que ver el productor si no no voy a ser nadie y ahora es creo que es hasta eso ha abierto como esa puerta de decir no ocupas que te vean ellos ocupas que te vea la gente que la gente lo disfruta y eso está está súper bien por ahora en redes sociales y demás no que que también tiene lo suyo porque volviendo al tema de lo de los músicos que tienen que estar como que al tanto de todo y eso no para de pronto a salió instagram a todo mundo entrarle a instagram porque es la nueva plataforma donde están de pronto a tiktok a que todos hay que estar en tiktok todos sales en tiktok y es que si si tú estás dentro de la industria de la música y te vas moviendo con la industria de la música pues tú tienes un producto que vender y si son las nuevas ventanas que se van abriendo tú tienes que estar en esas ventanas también y entrarle descubrirlas y jugarle no o sea hay quienes quienes han viralizado cosas de manera muy potente en tiktok y que sin necesariamente tener una disquera y demás ahora vuelvo a lo mismo tampoco aventemos los sombreros al aire también se trata de una minoría que le ha pasado ese golpe de suerte o estrategia o demás de que que de pronto de la noche a la mañana se hicieron hiper masivos en tiktok no no es algo que suceda diario y y menos con el algoritmo cada vez cerrándose un poco más y es una falsa creencia también de las personas o sea cada vez que que bueno o me ha tocado escuchar cada vez que empiezan una nueva cuenta de youtube es que nos vamos si nos vamos wey nos vamos y de repente ya vamos a ser virales pero no o sea realmente te topas con pared y te das cuenta de que realmente pues no 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 es tan sencillo si no es tan sencillo requiere de trabajo y de y de estar ahí mira mira por ejemplo mira por ejemplo tiktokers tiktokers de de pues de los que están bien bien pegados checa sus cuentas de tiktok o sea ellos y ellas están todo el día haciendo contenido todo el día creando contenido y el algoritmo pues favorece más a quienes están todo el día trabajando para ellos porque eso se trata si el algoritmo de tiktok dice ah este está trabajando para mí bien mira todo el día está aquí en la plataforma todo el día sube contenido todo el día pues va como que favoreciéndolo pero para quien no tiene tiempo porque anda en otras cosas y subes un tiktok al día o uno o dos cada tres días o así pues el algoritmo identifica eso y dice ok aquí no no está pasando gran cosa o sea y a eso de lo que te digo súmale estar todo el día en tiktok como músico todo el día en tiktok haciendo de promoción no haciendo cosas subiéndote a tratar el tren o lo que sea y luego además estar en insta y además estar en en el estudio y además estar en gira y además estar en o sea no es que no es sencillo no es sencillo es un trabajo de hecho yo he tenido esta charla con con personas que desacreditan a tiktokers los desacreditan porque no les gustan no hay una especie de discriminación por el gusto es como lo que a mí me gusta está cool y debe existir y lo que no me gusta no debe existir no y está mal sí entonces tiktokers fuera 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 pero yo digo güey es un trabajo o sea es un trabajo creerla crear contenido es un trabajo que que requiere de de horas horas y horas en el día no es nomás y aparte que es extra realmente es un medio de comunicación y a la hora de 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 estar trabajando tú con tu con solamente con tu material artístico y luego tener que producirlo y adaptarlo para las redes sociales porque tiktok es una de las tantas redes sociales que tienes que cubrir y lo lo veía contigo porque primero yo veo tus redes sociales veo tu facebook que es sumamente exitoso que tiene muy buena cantidad de seguidores y me imagino que es una constancia también de estar produciendo algo pues también para facebook y adaptarlo y me imagino que es súper complicado pero te quiero preguntar algo antes de tocar ese tema de dónde surge la máscara la máscara pues ha tenido varias varias evoluciones pero la máscara surge bueno yo estaba estudiando en en francia cuando decidí que iba a ser música como solista y pensé bueno cómo cómo puedo permanecer en el anonimato y además que tenga cierto concepto no cuando empecé la máscara era negra era toda negra y y aparte había un atuendo el atuendo era todo negro un sombrero amarillo unos zapatos amarillos y era como se intentaba proyectar esa dualidad entre las cosas buenas de la vida que a través de lo amarillo y el sombrero el folclor y también la parte oscura de la vida lo que no nos gusta las cosas que nos molestan en el día a día no sé homofobia machismo racismo clasismo tú ponle nombre no y y así inició así inició con la máscara que garantizado por un lado mi anonimato y por otro lado pues abonaba el concepto ese que te que te acabo de decir y ya después fue evolucionando después vinieron los cambios se cambió de esa máscara toda negra a una máscara más como de luchador como que más brillante y con rayos con ahí rayos de de pedrería y así y posteriormente conforme el proyecto se fue haciendo más 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 y más apegado a a rap y sus derivados pues fue cambiando fue cambiando también la temática fue se fue relajando bastante se fue abonando más por el que vamos a vivir la vida como se pueda este sin sin intentar haciendo intentar hacer el el menor daño que se pueda o sea sin joder a nadie y pasarlo chido y ya sabes las cosas centrarnos en las cosas positivas de la vida no y entonces pues eso está relacionado con el algo colorido y empezamos a jugar con muchos colores y ahora tengo esta máscara te comentaba que tengo varias otras así otra amarilla otra otra verde otra lila te ha pasado un momento una situación que digas tú chin traigo la máscara no me la puedo quitar pero este momento pues un problema una emergencia algo así que digas tú pues ni modo me la voy a quitar no 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 me ha pasado no me ha pasado una vez tuve un problema con una grabación de un videoclip pero cuando la máscara más negra era la máscara negra y era como pues era un pasamontañas también pero todo negro y estábamos grabando un videoclip en la vía pública y hubo por ahí un problema con con un policía que no nos permitía grabar y y después de haberle explicado que que todo estaba bien y tal pero no hubo necesidad pues de de quitarme la máscara y luego ya al final nos permitieron grabar pero fue un teo un tema porque recuerdo que en su momento se hizo ahí medio viral porque llegó un medio otro medio y empezó a grabar la acción y subió el vídeo que hay unos unos malandros que están en entonces eso dividió la opinión ahí de que no que porque que que hace este con esa máscara aquí y que cosas así pero bueno al final sobrevivimos sobrevivimos y aquí aquí seguimos dándole pues así así el tema oye y en cuanto ya empiezas a hacer música cada vez este más seguido porque me comentabas que empezaste de una manera más en redes con un proyecto diferente y después ya aterrizas en algo más de música pues me imagino que se abren otras puertas o sea como lo viviste realmente fue complicado acercarte a a la gente o sea cambiar el proyecto o simplemente funcionó pues ya hacíamos música no pero hacíamos música y otras cosas y y a partir de que nos centramos directamente en en la música empezamos a a sacar música más constantemente y demás ya habíamos hecho otras giras por ejemplo ya habíamos estado en 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 Europa en varios lugares en Alemania Francia Polonia España en Sudamérica Perú en Estados Unidos México obviamente por muchos lugares pero como que se todo se fue consolidando 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 más y por ejemplo hasta para mí actualmente yo estoy muy agradecido y muy contento de que se te comentaba que en breve tendremos una gira por Colombia por Colombia ya una gira muy muy bien elaborada muy bien estructurada con mucha gente del equipo trabajando para que todo pase allá en Colombia hay gente ahorita en este momento trabajando en Colombia un equipo de trabajo para que esta gira suceda es una gira donde vamos a mostrar el talento de Sinaloa para allá voy yo y mi amigo Charlotte de la tribu precisamente sí y lo tuvimos en el podcast sí ah pues saludos saludos al Charlie pues vamos a estar representando por allá Sinaloa y a México una gira de pues varias ciudades vamos a Medellín a Bogotá Santa Marta Pereira Manizales vamos a estar bien moviditos allá con con muchos shows y representando representando a Mazatlán oye y en la parte creativa ahorita que me estabas comentando porque ya me me estoy empezando como a dar cuenta de que esto es muy muy grande o sea ya estamos haciendo esta gira que se viene imagino que es sumamente importante para ti pero ahorita me me entró una así un flachazo de decir en la parte creativa cuando te pones a escribir o te pones a planear tu música te pones la máscara qué buena esa no nunca me la habían hecho no no me pongo la máscara cuando estoy por ejemplo un día que nos sentemos a componer normalmente yo estoy al 100 acompañado por mi productor que es Dicer Dicer te mando un abrazo bro Dicer y yo nos ponemos ahí en el estudio no y y empezamos un proceso ahí creativo y estamos rebotando ideas y todo pero yo estoy sin máscara pues estoy normal pues ya nos conocemos y todo luego en algún punto pues oye vamos a hacer no sé un material algo una historia un reel algo no sé qué pues me pongo la máscara y y ya y seguimos no pero sí para para la composición y eso sin máscara normalmente la gente que ya me conoce sin máscara pues yo estoy tienes la libertad de quitarte con ellos o sea sí me imagino yo que el el santo y todos esos luchadores me imagino que que traen máscaras no creo que estén en la casa con sus amigos o su familia y estén con la máscara sí bueno o sea no se acosten vamos a dormir y a morir definitivamente no o sea a menos que se busque eso hay fetiches hay de todo en la cama hay de todo a menos que se busque eso claro ahorita te voy a hacer una llave una llave de hecho aquí lo tenemos atrás ahorita que lo estaba mencionando ahí está mira y no lo había visto te parece a ti mira o será que todos los enmascarados nos podemos parecer así lo pueden checar vayan a verlo vayan a ver este de perdida este un poquito o las historias de instagram pueden ver cómo viene mrplack el día de hoy para que puedan darse una idea porque esto es un podcast entonces sí muchos de ustedes yo sé que lo están escuchando pero si tienen la oportunidad de echarse una vueltecita por instagram ahí van a estar viendo cómo venía o cómo si cómo venía el día de la grabación mr blackie oye ya yéndonos a más a la parte de los sueños porque volviendo al tema porque nos hemos salido un poquito en lo que no me sé rajar pero ya llegando al tema de los sueños has te has rajado de algún sueño lo he pospuesto no rajado pero pospuesto o sea pienso que hay una diferencia y un matiz importante porque sí que de pronto porque esto me me da pie para hablar de en cuanto a lo de no me sé rajar hay un tema que poco a poco se comienza a como a socializar y que antes no había como ese no había como ese entendimiento y es el tema de la salud mental dentro de bueno la salud mental en general pero en el tema de la música el tema de la salud mental ha ido como que poco a poco poniéndose ahí en el plano en el mapa y es importante porque gran parte de de que los proyectos mueran o que digan sabes que me rajo y ya me bajo de este barco y ya no quiero más y tal viene ligado a la salud mental a frustraciones a ansiedades de que hay ciertas cosas que tú esperas y no no jalan como tú crees que deberían de estar jalando algunas cosas que el mismo estrés exacto el estrés cosas que tú estás tóxico también tú estás intentando que pasen y ves que no pasan o se retrasan de pronto algún contacto que hiciste de donde se veía que podía salir algún buen business y luego se cae o sea como en todo y esas frustraciones pueden ser determinantes a la hora de rajarse en un proyecto y que están asociadas con la con la mente entonces pienso que ahí hay un punto importante para 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 creadores musicales de tomar una decisión no y de cuidar por encima de todo de salud mental la salud mental porque no hay éxito que valga y que se disfrute sin salud mental eso es eso es sumamente importante porque o sea me me pasó a mí hace hace poco y comentaba con mi papá este sobre un negocio no y le decía pues que hay que hacer esto hay que hacer el otro me decía pero primero tú me dice primero siéntete al 100% primero encarrilate disfruta de la vida sonríe haz las cosas trabaja pero cuando tú te sientas pleno hacemos lo que tú quieras o le damos por ese lado lo hacemos porque realmente no hay como dices no hay un éxito que valga la salud mental pero también o sea no puedes llegar al éxito si no estás al 100% porque empiezas en esa parte del no estar bien empieza también a tambalear empiezas a posponer como dices tú empieza a decir sabes que hoy no lo quiero hacer lo voy a dejar porque no me siento bien entonces pierdes la constancia y por primera constancia pierdes todo y o sea imagínate los casos que cuántos casos no ha habido de suicidios en la música o casos de de problemas de drogadicción en la música de no saber controlar la fama claro porque es que eso es bien bien real o sea no importa qué tan exitoso seas o exitosa seas en la música si no estás sana mentalmente no no es difícil que puedas disfrutar algo así hasta problemas de empiezan a bajar de peso nomás les son un comentario fuerte el tema que está pasando así checaste lo que estaba pasando con dana paola que estuvo batallando ella con su salud mental y pues me imagino que es un es el pan de cada día de todos los artistas tanto en la música como en la televisión o en el cine pero ese es el pan de cada día en la sociedad en general en la sociedad en general realmente las las enfermedades mentales a partir de la pandemia con especial la inco han aumentado un montón un montón ahora estamos como que en un universo en donde se está empezando a hablar sobre ese ese tema y como que ya lo vemos más seguido y como que se le está empezando a poner atención que es como los señores que dicen hay mis tiempos no pasa pues si pasaba pero no nos dábamos cuenta si pasaba pero nadie hablaba de eso era como que déjate de cosas déjate de cosas y ya no era como algo que te tuvieras que atender el loco ya quedó loco o sea es como no era algo que te tuvieras que atender como como si cuando te duele la panza pues sí o sea no le no le daban ese valor también tanto hay mucha gente hasta la fecha te dice oye este vas al psicólogo si estás loco que dices tú no no estoy loco pero como terapia para estar bien claro por por salud mental es que no se entiende muchas veces que el o sea el pues el cerebro es un órgano es un órgano que se enferma también se puede enfermar como si te falla no sé el intestino o si te falla el corazón entonces a falla el te falla el cerebro y pues tienes que ir a arreglártelo tienes que ir al doctor a arreglarte arreglarte el tema no entonces es como que se te fría el carro y lo vas a dejar ahí se te va a echar a perder entonces tienes que arreglarlo claro entonces eso es bien importante a detenerlo bien porque si no lo tienes bien aumenta mucho tus posibilidades de que te relajes sí sí definitivamente y luego también es es que creo que tocaste un punto muy muy importante porque creo que de ahí se desarrollan todas las cuestiones del rajarse en un proyecto musical en un proyecto artístico porque al fin de cuentas si habláramos del estrés tocamos salud mental si hablamos de no saber controlar la fama hablamos de salud mental si hablamos de no saber controlar las finanzas hablamos también de salud mental porque al fin de cuentas esto es lo que hace todo y saber no controlarlo porque no debes controlar sino saber manejarlo o sea poder saber qué hacer con lo que estás sintiendo no claro manejo de emociones es muy importante muy muy importante cuál es tu principal motivación tú como mister black y para no rajarte mi principal motivación para no rajarme yo creo que es que depende mucho que es tu visión del éxito cuál es tu visión de dónde quieres ir y lo que quieres conseguir y va a depender mucho de eso que tú quieras rajarte o no en mi caso yo me siento súper afortunado de poder tener una carrera en la que pueda componer componer hacer música y que pueda estar en un estudio y que pueda presentarlo en ciertos lugares que pueda tener este tipo de charlas de acceso o sea yo tengo eso eso a mí me da me da la vida eso a mí me me motiva muchísimo y es algo que me hace sentir vivo no entonces mientras yo tenga eso cubierto mientras yo tenga eso cubierto sí para mí ya está ok que es lo que mencionas como la pirámide de más luego o sea como que seleccionar más o menos que qué es lo que te hace sentir bien pues y qué es lo que entonces si para mí lo que me diera la vida fuera buscar al dinero la fama esas cosas que a lo mejor después me van a ser súper frustrantes entonces probablemente ahí estaríamos hablando de otro escenario sí pero entonces a mí lo que me motiva es crear música hacer música expresarme a utilizar esa esa vía no esa vía para para sacar lo que siento y de manera terapéutica incluso a veces entonces mientras yo pueda hacer eso y poder presentarlo y poder este que que llegue a quien tenga que llegar para mí yo estoy yo estoy hecho todo lo demás que suceda es ganancia ganancia sí y eso eso es eso está muy padre porque muchas veces como dices tú es frustrarse frustrarse tanto de ver que en ponerte metas tan irreales hasta cierto punto que dices tú chin o sea realmente no estoy disfrutando el proceso por pensar en el objetivo pues entonces es si te pones un objetivo pero al fin de cuentas sigues el proceso y lo disfrutas que es lo importante si no porque si al fin te cuentas vas a terminar ponle duré 20 años en la música hice esto hice esto pero nunca cumplí mi meta y eché a perder 20 años realmente no ver en la parte y no valoras no valoras claro yo invito a toda la gente que se dedique a crear contenidos y cosas culturales que se sienten un día y si son constantes y que se sienten un día y vuelten para atrás y sacan una cuenta de todo lo que han hecho lo que han logrado las puertas que se les han abierto todas las experiencias que han adquirido la gente que han conocido y demás y se van a dar cuenta de que de que no es sólo ese momento que estás viviendo en el presente sino que es un cúmulo de cosas que han pasado que probablemente te harán decir wow ha estado bueno el trip ha estado chido ha estado chido y y lo he disfrutado me lo he pasado muy bien y y pues y a lo mejor te hacen sentir de otra manera te dan otra perspectiva para poder seguir hacia adelante porque el fin de cuentas o sea si ya ves puro negativo no ves lo positivo ya es cuando empiezas a decir no pues ya mejor aquí le dejo y y es parte y me te lo digo me sucedía y la gente que nos está viendo para decir ah pues tal vez me sucedía con el inicio de este podcast o sea a veces llega uno con esa con esa idea de a esto va a tronar y va a ser la cotorriza o o va a ser algún al rato voy a grabar súper típico en dubai realmente habla de de esa parte y de yo sentirme también decir chale o sea van cuatro capítulos y no me ha ido como yo pensaba pero no significa que se tenga que cerrar el ciclo sino que tienen que seguir avanzando tienen que seguir madurando y salir adelante claro y así son los inicios los inicios son complejos no son nada sencillos y y pues hay que estar ahí hay que estar ahí lo 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 que sí es es más que nada más que pensar en todo eso y de grabar no sé dónde habrá que centrarse en hacerlo y hacerlo bien y mejorarlo cada vez más y y mientras tengas un producto de calidad y una buena estrategia para para que la gente mostrárselo a la gente no que hoy en día está de manera súper sencilla con facebook ads con no sé google ads y demás está sencillo y relativamente económico ponerle enfrente tu producto a las personas no entonces yo creo que teniendo cubierta esa parte esa estrategia de marketing y un producto de calidad eventualmente sucederán mucho mucho mejores cosas no una pregunta este ya dirigida a tu carrera este cuál ha sido el momento más difícil para mí ser black y dentro de la música no te pregunto tal vez de quererte hacer llorar como jordi decide ay cuéntame cuando se murió el perrito no o sea cuál ha sido el momento que dices tú uy aquí sí estuvo muy fuerte pero salí avante y no me reje si justo fue antes de de la pandemia no antes de de como te digo dar este giro a centrarme específicamente en 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 un proyecto más de rap no sin tanta mezcla como hacía antes antes era hacía mucho en un disco podías encontrar música electrónica música de banda algo de dembow este cumbias y así no era como más experimental la cosa pero ya ahora está todo dentro del universo de de del rap y sus derivados no entonces y justo antes de ese punto fue yo estaba en mis días down de hecho hay una canción de de un disco mío que así inicia se llama rolas perronas con bits de adolar se llama el disco y y el álbum y la primera canción se llama días down y esa canción habla sobre ese proceso que tuve justo antes de grabar ese álbum yo ya tenía ya como que estaba perdiendo la motivación no quería continuar como que estaba ahí medio perdido estaba medio perdido y y y estaba como que a punto de de tirar la toalla de rajarme te acuerdas que fue el cuál fue el factor sí pues yo no estaba bien justamente con con mi salud mental y está no estaba al 100 entonces eso influía mucho en la desmotivación estaba desmotivado y decía ya no quiero más a pesar de que si volteaba para atrás me sucedían cosas muy me habían sucedido cosas muy chidas a lo largo del tiempo que llevaban el proyecto y y bueno así estuve así estuve así estuve escribí días down y estaba así estaba así de pronto un día pum otra vez volvió esa motivación y en un más o menos en un transcurso de unos 20 días ya habíamos grabado 10 temas que tuve un subidón de creatividad y de creatividad y de motivación que yo le decía al dice vamos a grabar papá escribí esto y tal y no sé qué y en 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 más o menos un mes ya teníamos un álbum completo y y ahí fue como que retomamos venga pum va a grabar y eso y ya bien motivado otra vez y desde entonces como ya estamos más centrados en 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 un nicho pues han sucedido cosas muy muy chidas especializados se han salido mejores sí todo el año todo el año desde que se abrió todo hemos estado para arriba y para abajo tocando por un montón de ciudades en México eh acabamos de de abrirle a Acuid un concierto en en Tijuana en la Expo Hip Hop y estaba estaba a a reventar hemos estado en 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 pues un montón de ciudades nos fuimos de gira con con Nunca Jamás que que estuvimos por ahí en Monterrey en Saltillo Torreón ellos ahorita andan abriéndole los conciertos en Estados Unidos a Cristian Nodal órale qué chido entonces empezamos empezaron fuertes y trabajando con gente que 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 dices ah órale ok ahora de pronto pum nos contactan para esto de 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 lo de la gira de Colombia se cuadra todo todas las fechas vendidas todo o sea una locura que 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 pues está súper chido o sea es como es como también decirle a la gente o sea hay momentos en que son difíciles pero siempre hay una recompensa cuando vuelves a salir avante no o sea cuando vuelves a renacer siempre hay algo bueno o sea siempre hay algo mejor de lo que estás viviendo claro 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 sobre todo es como te digo eh estar ahí porque una cosa muy clave es de que debes amar lo que haces si tú le entras nomás porque por curioso si tú le entras a la música por por nomás por curiosidad y a ver qué hay por ahí y muy pronto te vas a bajar de ese barco te vas a rajar si y la gente que tiene que tiene aguante que lleva muchos años en esto es porque porque ama lo que hace porque ama lo que hace y mientras ames lo que haces lo que estás haciendo pues vas a seguir vas a seguir aunque haya momentos de de la montaña rusa donde este con no esté tan cool no pero 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 luego te suceden cosas que te dan unos subidones o sea de motivación que por ejemplo este esta lo hablaba ahí con charlotte lo hemos estado hablando de que o sea este esto gira por colombia que además dentro del género género urbano colombia es un país clave eh de todo el movimiento urbano y del hip hop eh pues estamos súper motivados y y listos para ir allá a representar y y a y a hacer conexiones también excelente excelente la verdad espero que sea algo muy grande para ustedes y que siga creciendo cada vez más el proyecto de Mr. Plucky este seguimos seguimos este en tus redes sociales la verdad eh yo no sé no sé no sé por qué este tal vez fue porque cambié de facebook pero dejé de ver tus tus posteos pero el algoritmo o el algoritmo pero antes veía mucho el contenido de de Mr. Plucky pues invitaros también a todos ustedes muchas gracias Mr. Plucky la verdad fue una plática que me gustó mucho siento que le dejas mucho a la raza que está empezando mucho a la raza que está al pie del cañón o que está pasando un momento difícil y agradecerte que nos hayas acompañado un 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 capítulo diría yo más emotivo o o más de crecimiento de lo que estamos acostumbrados este pero súper chido muchas gracias nada nada gracias a ti es más mira quien quien nos escriba ahí en nuestras redes de que de que vienen de .mx les vamos a ir a enviar una sorpresita en 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 las redes como mr.plucky sin c solo con k y en todas en instagram en facebook en youtube en en tiktok todas no ahí andamos dando la guerra y pues nada gracias gracias de verdad gracias a la producción también aquí carina muchísimas gracias por por brindarme este espacio darme la voz y permitirme pues que que me exprese no eso se agradece muchísimo y pues nada o sea seguirle a seguirle con todo si ojalá y y los proyectos que vienen sigan este siendo muy exitosos y que y que pronto veamos más súper más mister super 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 típico y mister de venga como súper blucky más súper blucky hoy es súper blucky hoy es súper blucky veamos más mister blucky cada vez se escucha más la verdad muchas gracias y yo los dejo con mis redes sociales me pueden encontrar como sw de aaron en instagram y también pueden encontrar todas las redes de .mx .mx-podcast y .mx noticias en Instagram. Ahí quedamos y pues gracias. Gracias Mr. Blacky y a ustedes. Nos vemos la próxima. Nada, muchas gracias. Ánimo. Ánimo y suéname la música. Chao, 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 chao. Chao, chao.